Hola que tal todos los chicos y chicas gamers de youtube bienvenidos sean a un nuevo video en el canal y bueno amigos hoy es 3 de enero del 2019 y The Coalition ha anunciado nuevo contenido para Gears of War 4 así es gente ustedes están viendo en pantalla el gear dorado tanto en Gears of War 3 como en Gears of War Ultimate Edition y el día de hoy en The Coalition anunció la llegada de este personaje en Gears of War 4 como lo podremos obtener pues bueno amigos consiste en tener 150 mil puntos en partidas públicas e igualadas este desafío comienza el día de mañana 4 de enero y termina el día 10 de febrero solo cuentan partidas públicas e igualadas así es que gente yo les recomiendo que jueguen el modo de escalada o el modo de rey de la colina para que ustedes puedan obtener puntos de todos modos les voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes le den seguimiento a su avance de los 150 mil puntos recuerden que al momento que tú obtienes los 150 mil puntos te tira un logro el juego para que tú puedas entrar a reclamar tu recompensa que viene siendo el personaje de el gear dorado clásico así que gente este fin de semana vamos a estarle dando duro al stream para estar jugando con ustedes y así estará completando este desafío para poder obtener este personaje de igual manera amigos el día de hoy se anunció la llegada del nuevo emblema de diamante maestro en la temporada 4 así que gente si tú fuiste de las personas que llegó a diamante maestro diamante 5 en la temporada 4 ya estarás contando con este emblema en tu inventario actualmente este emblema se muestra como carta común en el juego pero en las próximas horas se estará arreglando para que diga carta legendaria como ustedes pueden ver esta carta no se puede crear es exclusiva para aquellas personas que llegaron a diamante maestro en la temporada 4 me gusta el diseño del emblema se ve que le pusieron lo que viene siendo los diamantes rubí de fondo al emblema de diamante maestro me gustó la verdad espero que muchas personas lo tengan si ustedes fueron de los que llegaron a diamante maestro en la temporada 4 así que gente no se olviden que a partir de hoy y todo el fin de semana vamos a estar en stream y mañana empieza este desafío para obtener al personaje de el gear dorado clásico y vamos a estar jugando con ustedes y pues no se olviden de activar la campanita para que cada vez que tapemos un vídeo les llegue la notificación y que cuando estemos en directo de igual manera les llegue la notificación así que si ustedes no están suscritos al canal que se suscriban que compartan este vídeo y que dejen su mega like y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau